Tengan todas muy buenas tardes, como están, se les quiere, se les ama, se les aprecia, así, tiki cookies, para todos ustedes, espero que todos ustedes se lo estén pasando súper excelente, pues la María aquí saludándolos siempre, llevándoles este videíto, esperando verdad que siempre sea de su agrado y que les guste, pues lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes, pues besitos para todos ustedes, mis amores, y pues vamos a enseñarles un poco de la lencería de María, me van a acompañar ustedes, me van a acompañar a que quiero hacerles allí una subasta, miren, vamos, así, quiero yo pensé que el de la abertura era bueno, mis amores, continuamos es, como pueden ver, verdad, los chones de María son muy atractivos, así, muy apetitosos, algunos, algunos, verdad, es de, este, así, miren que, a veces, ya no, ya no queremos, pero, y a veces no quiero, ya mostrarles, videítos a ustedes, así, porque prácticamente a mí me da miedo, ¿me entienden? y, y pues, que me door, porque, así, muy apetitosos, así, que aquí hay de todo, aquí hay, pues, de todo, un poco, estas lencerías pues me las he me las he comprado miren hace poco todo esto van a decir ustedes no pues es a mi lo mismo que hemos visto no, no es lo mismo que se puede se puede se puede este como mi casacina es ahí porque en la noche a veces los ando buscando y no los encuentro por eso mejor los los pido ahí en un suelo y pues en la noche ya que sea que si ya he apagado y siento un poquito de frio tentando los agarro y me los pongo entonces mis corazones bellos como les estaba diciendo se que muchos me vieron con este y espero oigan bien que ustedes me ayuden a comprar pues un un este un traje de baño para ponérmelo para ponérmelo y pues así es este yo sé que hay mucho que si me lo hubieron puesto este así entonces aquí así y de esto y esto pues así va hacia acá como puede decir así 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 aquí amarradito pues aquí hacia atrás así y este pues va aquí así así entonces entonces yo sé que hay muchos hay muchos ahí que si ya me lo han visto pero yo quiero este ya está bastante usadito y lo que quiero en realidad pues es es uno uno nuevo uno nuevo quiero que ustedes me lo me lo sequen y pues yo sé que este ya está bastante usadito y lo que quiero es que ustedes me me ayuden a a comprar pues a comprarme uno dos o uno aunque sea yo sé que ustedes pueden hacerlo y pues ahí verdad a hacerle videitos de todo y pues estos así son son los que vamos a poner así pues ahí a la a la venta y aquí está el otro miren este es el otro esto lo guardo como digamos como recuerdo como como recuerdo de lo que de lo que viví de lo que hice y que la maría era así este culuya este digamos digamos pues así un poco ahí este se me le ha zafado así aquí está pero aquí tiene los hoyitos donde se mete en el pues ahí en la cintita este es el hoyito entonces así y pues aquí está lo que se le mete acá todo está nomás de prepararlo y este y pues ahí hacer ya lo que es el el videito estos van a decir son calzones de viejita si son calzones de viejita pero con estos calzones de viejita se levantaron los videos y se levantaron muchos videos también pues así con estas tanguitas así de marina entonces y con esto pues pues también también ya en mi canal si es así este espérenme que quiero matar este pelo como que ya me entró la calor como que ya me entró la calor así es que como les digo verdad estos estos los he comprado hace poquito y aquí ando más pero de esta lintería ustedes no les gusta son de esos de esos atrapasueños son de esos de aquí así estos así y este y claro que que pues hay de esos así también vean así así muchas cositas son de mar y pues también me gusta usar lo que son lo que son los 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 cacheteros y miren esta es lo que he puesto me lo he puesto todavía así es que yo como les digo verdad que yo espero la colaboración de todos si ustedes que esto que es de otro volado que tengo por ahí pero si yo quiero yo quiero yo quiero este quiero como les digo este poder comprarme algo nuevo algo hermoso este es el otro son varios pero este así como les estoy diciendo y pues y esto ya se los mostré la vez anterior así vean son preciosos no hombre esto me queda espectacular porque como está abiertito de acá así entonces es que se ve muy bien se ve súper excelente vean así y pues vean esto está así son y las tengo así guardadas aparte porque este esto con tantito tal vez que ande uno las uñas un poco destrabaditas por un lado ligerito se va se deshila y pues aquí así vean así vean así ya se imaginarán que esto queda como casi aquí San San Palito rico rico este es el otro así al revés al revés al revés así así es que mis amores ya estos como que ya están ahí este así así un poquito pues ya que ya me los puse va y lo que sí necesito es este comprarme unos nuevos y pues yo quiero que ustedes me hagan ahí la ayudita para deber de 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 este de comprar más panties y y pues hay muchas cosas mis amores y este este es como una es como una batita protestas protestas así así pues es que este pues lleva esto así esto lo lleva aquí por dentro aquí va entonces y este es el de aquí aquí entonces y esto pues es la batita que va por dentro así y esta cosita es la que viene acá así un poco piquetero así es que pues así mis amores es muy bonito compartir así con delicioso así es que pues así estamos mi corazón de bellos esto es solamente una apariencia por encima de de estas dos de estas dos prendas así es así así es que estas dos prendas son las que van acompañando pues acá a esta bata así es mis amores pues acá está y este pues este es esta prenda y pues esta es con esta sí ya esto pues ya son pura parte porque yo me lo seguí ahí me lo los he obsequiado así y pues esta es la que va así con este así que háganse ahí una idea yo quiero mostrármelo y si me lo muestro y si me lo muestro solo no no más mostrándoselos así por encima así es que pues la marie quiere darse unos gustitos si ustedes se lo dan para para pues para volver a estrenar porque yo quiero estrenar nuevamente así así pues con su con su con su tanga si usted la prefiere con esta o se prefiere pues con esta también que también da verdad pero la que es en realidad para ella es esta así es que mis amores espero verdad que les guste así bien y pues bendiciones a todos cuídense espero que que se la estén pasando súper arrichishevere muy arrichishevere entonces para mí pues es un honor el poder compartir con ustedes así las cosas mías y pues esta si no me la mostré la blanca queda muy bonita también entonces así mis amores yo espero de todo corazón una una ayuda para que pues la Mari se compre otras cositas ahí bonitas hermosas para todos ustedes y pues esa que ustedes me compren pues si se la voy a mostrar ahí verdad tal vez así o así 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 es que mis amores que dicen ustedes que la Mari se vería hermosa o este o creen que no le queda bien esto yo creo que si yo creo que si mis amores quiero ver cuánto tenemos 16 yo creo que si mis corazones bellos y pues así está la Mari para todos ustedes rica y sabrosa para todos ustedes mis amores así rica y sabrosa muevelo muevelo como lo haces ven a bailar ven a gozar muevelo suave suavecita mami suave bueno mis corazones bellos fue un gustazo un placer de de ver compartido con ustedes pues algo así y pues espero que yo espero que les guste y no olviden siempre siempre de este pues de de compartir lo que es el video y este y de y no olviden siempre de dejar su like por favor con eso pues ustedes me ayudan mucho y contesten nada se traban con eso ustedes saben de que a mi pues me echan la mano y pues yo espero que que pues que les que les haya gustado los videos que les estoy grabando ahorita y pues mis amores bendiciones a todos cuídense se les quiere mucho 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 y se les ama muchísimo y pues que les puedo decir nomas hasta la vista baby hasta la vista baby mostrándoles así un poco de pues de la de la lencería de mar y estas cosas yo me gusta tenerlas así aparte porque fíjense que como les había dicho en cualquier cosa en cualquier muestima de cosas se traban y ya ahí se va el hirito y se van hiriendo entonces por esto mejor lo cuando así así aparte y este así pues no pasa nada solo cuando quiero ponérmelo pues solo lo saco y ya me lo pongo así a mi corazón es bellos espero que les haya gustado el video y pues siempre acá compartiendo con ustedes y esto pues que me lo compre me lo regale yo sola así así esto que no me lo he puesto y bueno que aquí ando uno que me voy y me lo estrené también y aquí está el otro así es mis amores siempre tratando la mar y de dar lo mejor de ella y pues siempre compartiendo pues cada momento cada instante con ustedes así verdad este y esperando que que pues que sea de su agrado verdad cada cada segundo cada segundo de cada video de cada de cada pedacito de de video que se le lleva o sea en vivo o sea video así es que bendiciones a todos cuídense se les quiere se les ama y pues les mando un fuertísimo fuertísimo abrazo y pues aquí está la mar y así sencilla humilde mostrándoles lo que ella tiene y lo que ella es y pues para todos ustedes mis amores bye 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 hasta pronto no pues regresamos lo vamos siguiendo y regresamos con otro video más así es que bye mis amores